Vamos a llegar hasta arriba, vamos, 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 Sonic, vamos, Sonic, vamos, Sonic, vamos a escalar el Everest. ¡Woooh! ¡Sube Sonic de la película! ¡Sube el Everest! ¡Sube el Everest! ¡Vamos a saltar de la punta del Everest! ¡Woooh! You are a VIP, commands for all... ¿Qué? ¿Soy un VIP? ¿What? ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? ¡Sermán aquí reportando un nuevo video para ustedes! ¡Bienvenidos sean a Sonic Revolution Alternate RP! Muchos suscriptores me han estado pidiendo que juegue Sonic Revolution, pero descubrí que hay dos Sonic Revolution. El Sonic Revolution normal y el Sonic Revolution Alternate RP. Y como vi que este tenía muchísimas más cosas, pues decidí ir a revisar este gameplay y al parecer soy VIP. No sé cómo rayos soy VIP. Quizás el creador me conoce o algo así, no lo sé, pero vamos a jugar, ¿ok? Muy bien, estamos dentro de la habitación de Morse. Pero bueno, antes de que empecemos quiero enviar unos saludos de toda la gente super, ultra, mega genial que comparte, deja su like y comenta todos mis videos que están apareciendo en pantalla. Y bueno, continuamos. ¡Ah! ¡Pero qué tranquila mañana! Han pasado ya muchos años desde que llegué a la Tierra. Todo es tan tranquilo. Bueno, tengo que ir al baño. ¡Ah! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué maravilla! ¡Me encanta este lugar tan pacífico! ¡Oh! ¡Hola! Solamente estoy viendo el canal de Mr. Matter. En YouTube. Está super genial. Suscríbanse. Suscríbanse para que lo vean. Es super, super genial. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Hola? ¿Qué? He escuchado unos ruidos por allá afuera. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién es? Sonic. He venido por ti. Sé que eres el protector de esta Tierra. Por eso mismo yo debo derrotarte. ¿Qué? ¿Pero quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy Sonic.es. Tendrás que correr contra mí. Si no quieres que destruya el planeta. ¿Qué? ¿Destruir el planeta? No. No. No puedo permitir eso. Tengo que correr contra él. Tengo que salvarlos. Este es mi planeta. Mis amigos. Tengo que salvarlos a todos. Ya. Vamos. Corre. Corre. Sonic.es. Hacia las casas. Hacia las casas. Y luego aquí. Vuelta a la derecha. Y luego aquí. ¡Eh! Tramposo. ¡Eh! Tramposo. Tramposo. Era por acá. Era por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé. Pero tenemos que dar la vuelta por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene Sonic.es. Ahí viene Sonic.es. Tenemos que derrotarlo. Tenemos que derrotarlo. Para que salvemos al mundo. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Nos caímos los dos! Vamos a hacer una segunda ronda. Y el que gane se quedará. Bueno. Va a salvar al mundo. O lo va a destruir. Así que vamos. A mi cuenta. ¡Ya! ¡Vamos! 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 Pero esta vez voy a irme por acá. Porque la otra vez Sonic.es se hizo trampa. Sonic.es se hizo trampa. Así que ¡Au! Me equivoqué de carril. Me equivoqué de calle. De calle. ¡Au! Vamos, vamos, vamos. Y ahora para acá. Y ahora para acá. Cuidadín, cuidadín, cuidadín. Que no nos queremos caer. Que no nos queremos caer. ¡Y! ¡Yay! ¡Gané! ¿Dónde ha quedado Sonic.exe? ¡Oh! No sé qué le pasó. Pero hemos ganado la carrera. Hemos ganado la carrera. ¡Demasiado épico! ¡Demasiado épico! ¡Una pelea! ¡Entre Sonic.exe! ¡Para! ¡Oh! ¡Sonic ha ganado! ¡Sonic ha ganado! Vamos a ver algunos de los Morphs. Ya que no podemos verlos todos. Porque son bastantes. Son demasiados. Miren los mods de... ¿Los mods? Los Morphs de Sonic.exe. Están geniales. De Sonic. De la película. Con la bolsita de anillos y todo. ¿Y esto qué es? Pure Shadow. Amended Hedgehog. Esos no los conozco. ¿De dónde son? Si ustedes los conocen, díganme. Porque yo no los conozco. Pero... Están geniales. ¡Uuuh! ¡Súper! Me gusta. Me gusta. Vamos a ver estos Morphs. Y luego vamos a ir a los mapas a explorar. Y vamos a ver si hay secretos. Espero que sí los haya. Vamos a ver si podemos cambiar de Morph. ¿Hay un Morph Remover? ¡Ah! A la otra versión de Sonic de la película. Con la bolsa de anillos. Cuando apenas llega al planeta Tierra. Se ve excelente. Me encanta. Pero quiero verlo de día. Quiero ver cómo se ve de día. Pero vamos a escoger la mejor versión. Para luego mostrarla en un mapa. Aquí tenemos a Sonic de la película. Con su poder activado. Su poder eléctrico. Se ve increíble. Se ve increíble. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos Morphs? Estos Morphs transparentes. No sé de dónde son. Pero se ven geniales. Se ven geniales. Nos falta de ver el Sonic de la película. El antiguo. Aquí está el Sonic de la película. El diseño original. El que grita. Fantástico. Se ve muy bonito. Se ve mejor aquí que el original de la película. Pero prefiero el diseño moderno. Así que vamos a cambiarlo. Y vamos a ir a explorar los secretos que nos tiene preparados este mundo. Y aquí tenemos. Qué bonito a los personajes de Sonic.exe. De Sonic.exe. Me parecen fantásticos. Están muy, muy, muy bien hechos. Bueno, quisiera mostrarlos todos. Pero bueno, no creo que podamos hacerlo en un solo video. Porque duraría como media hora. Vamos a ver. Dez.exe. ¿Cómo se mueve? Las colas se mueven de una forma muy extraña. Se pasaron hacia el frente. ¿No puede volar? No, no puede volar. Pero bueno, es Sonic.exe.exe. Así que no es extraño que las colas se muevan de una forma tan, tan, tan random. A ver. T-Pose. Oh, esto es el sí. T-Pose. Lie down. Wait. A ver, para. De pie. Spin dash. ¡Uh! Face palm. Fall apart. ¡Oh! Punch. ¡Wow! Podemos simular una pelea. Kick. ¡What up! ¡What up! ¡What up! ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí estamos en Green Hill Zone. Ah. Bueno, pues parece que es una Green Hill Zone con ciudad. Porque nunca había conocido a un Green Hill Zone que tuviera edificios. Pero qué extraño. ¡Ah! ¡Qué! ¡No! Sonic no puede nadar. ¡Auxilio! La música de Sonic no tiene mucho copyright como para tumbarnos. ¡Estudió Polizón! ¡Uh! ¡Eso sí me interesa! Sega Sonic Popcorn Shop. ¡Uh! Podemos hacer muchas cosas aquí en este juego. Para, pam, pam, para, bará, bará, bará. Podemos hacer un enfrentamiento porque hay animaciones y todo. Hay animaciones de ataques, de muchas cosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! A ver, vamos a ver. Right hand. Kick. ¡Wah-ha! ¡Wah-ha! Punch. ¡Ja, ja, ja! Está bastante divertido, ¿eh? ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! T-Pose. T-Pose. Lie down. Como en el... Como en la publicidad de la película. Ok. No hay nada que ver aquí. Creo que no hay nada que ver aquí. No me quiero arriesgar a caerme porque no hay manera de subir. ¡Ah! Lo primero que digo. Estamos en el DDX, se supone. Pero está muy extraño esto. ¿Es un laberinto? ¡Ah! No me deja subir. ¡Ah! No hay nada que explorar aquí. ¡Nope! Nada, nadita, nada, nadita. ¡Ja, ja, ja! Pero podemos intentar subir el Everest. A ver. Vamos a ver. Podemos intentar subir esta montaña. ¡Wah! ¡Sí! ¡Ja, ja! Bueno, es lo menos que podemos hacer. Podemos intentar subir hasta la punta de esta montaña. Que se me están dropeando los frames. Vamos a llegar hasta arriba. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos a escalar el Everest! ¡Es que hablamos en la punta del Everest! ¡No es cierto! ¡No estamos en la punta más alta del Everest! ¡Woo! ¡Sube, Sonic, sube! ¡Sube, Sonic, sube! ¡Woo! ¡Sube, Sonic de la película! ¡Sube, Everest! ¡Sube, Everest! ¡Pagamas! ¡Pagamas, Sonic! ¡Pagamas! ¡Vamos! 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 ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Estamos en la punta! ¡El lugar más alto de todo el mapa! ¡Estamos en la punta del Everest! ¡Vamos a saltar de la punta del Everest! ¡Woo! ¡Lo logramos! ¡Le hemos ganado la carrera a Sonic.exe, Gatigaturris! ¡Gracias por participar en mi vídeo! ¡Hemos salvado al mundo de Sonic.exe! ¡Eso ha sido todo por hoy! ¡Espero que les haya gustado este vídeo! De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Muajajaja! ¡Suscríbete al canal!